Bueno señor rompehortos, aquí estamos en una nueva carrera En una nueva carrera para el canal de Herney Pues si, eso es Vamos a ver que tal nos sale El culo ¿Has fundido el culo? Sí ¿Sabrá que verlo, chavalito? Mira, mira, mira Que hacerlo ¿Por qué te has pillado en ti otra vez? Mira, cambiarme el puto centro No me des Madre mía, pero que sí ¿Perdón? ¿Qué es esto, Trosco? Madre mía Eso es como joder a alguien una carrera, tú Es que ahora qué quieres que hagas yo, te gano Ahora qué cagada, chaval Es que eres muy malo Seguro que, va, te has ido por los cerros de Uber No, ni cerros ni cerras, eh ¿Y esto para dónde va? Madre mía, el Wall Rise ¿Wall Rise? ¡Wall Rise! ¡Wall Rise! ¡Hail, hail, hail! ¡Wall Rise! Madre mía Eh, te pillo Sí Te pillo Sí, sí, eso es lo que decían todas Bueno A mí sí, a ti no Si te pillo ¡Merengue, merengue! A ver, a que no me pilla Son cuatro vueltas Sí, voy a ir a fuego O sea, es la carrera que más serio voy a sacar No vayas a fuego, eh Venga, a ver ¡Oh! ¡Topo, topo, topo! ¡Topo y topo pa' ti! ¡Topito pa' ti! Espérale, espérale, espérale ¡Que eres por ahí, tonto! ¡Ah! Qué diota eres, eh ¡No! ¡Pero qué broma es esta! ¡Pum! ¡Buena, buena! Vale, vale Marda la vuelta Lo malo Daño colateral Me has adelantado ¡Qué cabrón! ¡Cómo te tengo pillado, eh! ¡Ya, pues ya estamos igual! ¡Vamos, va! ¡Lul! ¡No! ¡Padre niño! ¡Sí! ¡Venga! Falta una vuelta solo, eh Madre mía, tú ¡Corre! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, la virgen! ¡Tío, qué broma es esta, tronco! ¡Qué malo eres, germen, macho! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Maldísimo! Tienes una suerte que no te la crees Así te lo digo Mira, mira, mira Cojo y hago pim, pam Pim, pam Vepa, vepa La lías No, cagada ¡Para cagada la mía! Cuatro vueltas Falta una vuelta Cuatro vueltas, la vas a liar Guau, guau, la tumba perfecta la curva ¡Ahí va! ¡Cabrón! ¡No sale bien! ¡Vamos! ¡Esta vez, esta vez! ¡No! ¡Te vas a caer! ¡No! ¡Hijo de puta madre, manicón! ¡No! ¡No me lo creo! Aquí he perdido ¡Poderá! ¡Vamos! ¡Joder, hermano! ¡Me lo manda a cruzar en el Wild Rise, amigo! ¡Pero qué mierda! ¡Puta mierda! ¡No sé ni qué decir! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿La has cagado? ¿Qué va? ¿Cómo que no? ¿La has cagado? ¡Eh! ¿Pero qué dices? ¡Esa pedazo de trampa! ¡Qué cabrón! ¡Tío! ¡Cabrón! ¡Yo eso no me la sabía! ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! ¡Predime! ¡Es una trampa! ¡De repente aparece tú por ahí! ¡Y así es el Wild Rise, chaval! ¡Wild Rise y la Wall Rise! ¡La Wall Rise! ¡Qué cabrón, tú! ¡Das más penita! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡La ha decidido la suerte esta carrera, eh! ¡Es totalmente la suerte! ¡Míralo! ¡Y queda segundo! ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Crack de cracks! ¡Bueno! ¡Veja a tomar una piedra, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que sí!